Hola chicos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Vero. Bienvenidos. Hola, Yoge. Hola, yoge. Ok, bueno, pues nos encontramos en Cancún, en México y ya la estamos pasando súper, ¿no? Sí. Ok, bueno, les quiero hablar de una cosa que nos ha parecido extraña, o al menos a mí me ha parecido extraña, que he visto aquí en Cancún y eso es que las casas no tienen timbre, o sea, cuando tocas a la puerta, bueno, cuando vas a visitar a alguien, este, gritas, o sea, tocas la puerta así súper duro o gritan. Y, bueno, yo preguntaba por qué, ¿no? Sí, por ejemplo, en la Ciudad de México siempre tenemos timbre. ¿Tú qué opinas, Yoge? ¿No hay timbre? ¿Te parece extraño o es normal? Es no normal. Es no normal. No. Por ejemplo, en Japón, ¿las casas tienen timbre o no? Sí, las casas tienen timbre. Las casas tienen timbre, ¿no? También tienen timbre y, bueno, en Japón hasta tienen cámara, ¿no? Ajá. Puedes ver, o sea, tiene su cámara para ver quién es el que está tocando y este, y qué es lo que quieren antes de que salgas. Y, bueno, en la Ciudad de México tienen normalmente o su interfón o tienen su timbre, pero aquí no, entonces la verdad se me hizo muy, muy raro. ¿Tú qué opinas? ¿Qué mi opinas? Ajá. Sí, porque ahora tenemos celda, ¿no? Ajá. Antes de ir, estás. Ajá. ¿No? No necesariamente ir hasta ahí. Ah, o sea, que para ti está bien que no haya timbre. No, no hay problema, porque ya todos tienes celda, entonces, ah, estás, ya me voy, ¿no? Ajá. El problema, el problema es que, por ejemplo, en Japón, normalmente no te van a venir a visitar si no hay plan, ¿no? No. Pero en México sí. Ajá. O sea, viene mucha gente y no te avisan, sino que ya cuando cuando sabes ya llegaron, porque ya están en la casa. Normalmente yo no voy a abrir como sin, sin como se llama, apoyo, digamos. Sin cita, o sea, sin que hayas quedado con alguien. Sí, no, no. Si te hace extraño, por ejemplo, en Japón, si alguien viene y toca y, o sea, así como que, ¿quién es? Sí, voy a checar quién es, ¿no? Ajá. ¿Qué quieres, no? Ajá. A veces como post office. Pero no pasa que vengan tus amigos, así. No. Sin avisar. No. Nunca pasa. Nunca. 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 O sea, cuando vienen a verte, ¿no? ¿Para qué? ¿No? No. No. Guau, en México sí pasa. ¿Cómo? Estás así como que en tu casa tranquila y tindón. ¿Quién es tu amigo? ¿Para qué venían? Para verte, hola. Ah, poco, no. Sí, o tu familia, así que ya vinieron tus primos, tus tíos. Incluso antes de ir como para familia. Ajá. Así que pasó, no está. Ah, pues ya ni modo. Voy a preguntar, voy a marcar o voy a mandar un mensaje. Mira, voy a visitar una semana después. ¿En serio? Una semana, eh. Guau. Con tres días. Con adelanto. Y en México, ajá. Yo soy no normal, por eso, porque como, oh, ahora estás o no, ¿no? Tú eres más mexicano. Ajá. ¿Sabes otra cosa que pasa en México? ¿Qué pasa? Como alguien toca el timbre. Ajá. Y uno dice, ay, dile que no estoy. Sí, yo escuché muchas veces eso. ¿Escuchaste? Tú estás. En Japón pasa. Así que no estoy. Por eso siempre no estoy, porque alguien viene. Ajá. Contesta a quién. Ah, no estoy. Directo. Con ella. Ah. Yo estoy hablando, ¿no? Ajá. No estoy. No está. No estoy disponible. Disponible contigo. Contigo. Mucha veces, sí. Guau. Porque sí contesta cada quien. Ajá. No voy a morir. Sí, pero guau, ¿no? Porque eso es muy diferente. Muy diferente. Y aquí es muy común. ¿Sí? Ajá. Ajá. Ah, sí, es que no estoy. ¿A poco? ¿Qué mañana? Ajá. Ajá. También en el teléfono. Ay, diles que no estoy. ¿Por qué? No sé, no quiero no hablar. Mentirosa. Así como que no, no estoy, yo sé. No, no está bien. Ajá. Entonces. Pero bueno. Guau, ¿no? Guau, guau, guau. Ok, en fin, si les ha parecido interesante el video, dejen sus comentarios. Suscríbanse a nuestro canal si tienen dudas para Yohei, que es japonés. Este, pues no duden en, no sé, en dejarle ahí sus preguntas y todo. Con gusto se los contestamos, ¿ok? Sí. Muchas gracias, chicos. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.